El pasado viernes, el distrito convocó un plantón, en el centro de Bogotá, para rechazar el maltrato contra los niños y exigir que tragedias como esta no se repitan. Cristian Garavito El Espectador y el caso de una niña de tres años que es atendida en el Hospital Santa Clara de Bogotá, tras ser remitida con signos de maltrato y abuso sexual, estremeció de nuevo al país. Aunque ya salió de peligro y está bajo custodia del Instituto de Bienestar Familiar y CBF, este es uno más de los actos violentos que se presentan en el país contra menores de edad. Medicina Legal acaba de revelar que entre enero y abril se registraron 7.137 hechos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El reporte es alarmante, además, porque en el mismo periodo del año 2017, se habían registrado 5.831 casos. De acuerdo con Medicina Legal, de las 7.137 víctimas, 6.155 son mujeres y 1.058 son hombres. Hablando de edades hay 915 casos que se presentaron en menores entre los 0 y los 4 años, 2.067 entre los 5 y los 9 años, 2.669 entre los 10 y los 13 años y 1.522 entre los 14 y los 17. Le puede interesar, violencia contra los niños, un drama que se repite, Bogotá encabeza la lista de lugares con más hechos violentos registrados con 1.115 casos este año, Seguido de los departamentos de Antioquia con 910, Valle del Cauca con 664, Cundinamarca con 432, Santander con 394, Atlántico y Bolívar con 330. Tolima con 316, Meta con 240 y Huila con 220 casos. El reporte de Medicina Legal también advierte un incremento de casos en el mes de marzo pues para el año 2017 iban reportados 1.340 hechos de violencia sexual contra menores. De edad y, este año, se registraron 2066, el análisis señala igualmente que los actos violentos se han producido principalmente entre semana, los días martes y miércoles especialmente. Le puede interesar casos como el de la menor de 3 años violentada en Bogotá, suceden a diario, ONG. ¡Gracias!